En donde nace el quelite En donde nace el quelite Que no nazcan los andales En donde andan las palomas Que no anden los garuilanes En donde hay caras bonitas Que no tenga ojos iguales Soy águila real Me sumo al nopal Me boró la víbora de la mar Me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito pienso y digo A quien le dan pan que llore Soy águila real Me sumo al nopal Devoró la víbora de la mar La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hace son los panos Las hembras no ven lo guapos Lo que ven son los centavos Abriendo dinero hay todo Que le hace que sean casados Soy águila real Me sumo al nopal Me boró la víbora de la mar